¡Suscríbete al canal! La bola está en el piso. Es una jugada sumamente cerrada. La bola está en el piso. Yo no sé cómo ha cantado Aos porque la recuperó. Vamos a ver la pelota. Aquí se ve como la pelota en el piso. ¿Podrán los árbitros verla? Aquí está la pelota en el piso. Miren ustedes cuando la bola se cae. Esa naranja que aparece ahí. La bola se le cayó es 6. Ahora podrán los árbitros ver esta pelota ahí que está clara. Sí, ya la vi debajo del cuerpo de Francisco Peña. Y aquí no se vende en naranja. Sí, está clara. Árbitro 6. Tal cual aquí el error. Línea para el estribe. Línea para el estribe. Línea para el estribe. Se tira de cabeza. Se le cayó la pelota. Viene para la goma el corredor de segunda. Y está anotando un filiazo durísimo. Le llegó bien al bastazo. Que cumple el reto presidente. Aquí viene para la goma. Línea de hit. Anotó el de tercera. Viene también para la goma el de segunda. Va para tercera el corredor de primera. Y llegó 4 por 0. Arriba las águilas. Y Coca-Cola. En el estadio Cibao. Miguel Tejada ha salido a batear de emergente. Frente al derecho soriano. En el estadio Cibao. Hace en este momento. Aquí en el Parque Cibao. Línea. Me agita el jardín. Se trae una brasa de Miguel Tejada. Señores. Se está cayendo el estadio. Y Coca-Cola. Y ruta de la pelota con Coca-Cola. Cuidado si no lesionan. Y eso es genuino. Porque Miguel Tejada tiene una gran popularidad entre sus compañeros. Y aquí conecta un sencillo. Y qué bueno que este turno pudo llegar. En un partido como este. A casa llena. El estadio Cibao. Contra los grandes rivales del Combo. Se convierte. Está bateando profundo por el Edfield. Allá va Edfield. Ahora atrás, atrás, atrás. Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás. Sigue atrás, sigue atrás. La puso amarillita. Patea Logan Moore, el catcher. Te le informa el resto. Presidente del primer lanzamiento. Machucón por primera. Tiene el inicialista. Pinza Aos sin asistencia. Recoja que ganaron las Águilas. Se fueron en contabilidad de pre-primaria. Uno, dos y tres. Ya que ven. ¡Gracias!